Mi marido me hace el maquillaje Hola mis queridas gordibuenas, bienvenidas a Gordibuenas Fit Club Feliz día de... Maquillaje No, me hizo de San Valentín Oh, San Valentín Bueno, para celebrar el día de San Valentín Acabo de invitar a mi marido a que me haga el maquillaje entero No le voy a decir absolutamente nada Ni le voy a decir que va primero, que va después Vamos a ver que tal un hombre, como se imagina que nos maquillamos las mujeres Así que las invito a ver que tal voy a quedar El maquillaje ¿Qué piensas que va primero? Primeramente es necesario para poner una base de maquillaje Para suportar todo ¿Cuál crees que sea? Algo para los ojos de tu... tu cara Los poros Sí, el por primer Un poquito No me digas nada Silencio Silencio La primera vez en mucho, mucho tiempo Los poros están preparados No tengo ni idea que sigue Tengo años mirándola Poniendo su maquillaje, pero de veras No tengo ni idea que sigue La próxima es su polvo Más como yo Más oscuro Eso no es polvo Oh, no es polvo No llores Tus lágrimas están mirando mi maquillaje Para oscurar sus cosas Para dar definición a tu cara Lo que sigue es un color un poquito menos oscuro Para construir un piel muy natural Yo quiero usar este color Para cualquier razón Así está quedando para que vean de cerquita Ya, ya ¿Qué sigue? Ah, tus cachetes Necesario para tener más color Muy, muy rosas Muy bien Yo quiero la más rosa Muy bien Muy bien Sí, las sombras Colores muy escuros No creo que es equivocado Así Ojo para Sus sombras No Wait Las sombras por las cejas Cejas, sí Cejas Pero es necesario para Reparar, es línea Yo me siento Fernández ¿Qué? Cu- 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 ¿Qué está pasando? Estoy mejorando, estoy mejorando No, no está funcionando Muy bien Me siento mujeres, lo siento No, 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 no. No es fácil. Si. Esconderor. Algo para esconder mis odores. Lo va a acomodar con un K-Dex. Amor, enserio nunca has visto como me maquillo. Esta es la foto y asi tiene que quedar. En mi alma. ¿Cómo se parece esto a esto? Parece que estoy en violencia doméstica. ¿Qué es lo que estas haciendo? Vaya. Borrando mis errores. Ay Dios mio, el delineador. Esto no, no. No. Pegamento. Pegamento para las pestañas. Dios mio. Esta poniendo el pegamento. Ok, no esta nada mal. Sálvese quien pueda. Lo bueno es que me va a llevar a cenar. Porque se va a tener que chingar. No, no esta nada. No, 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 no. No, no, no. Amor, eres muy especial Me vas a llevar a cenar, cabrón Bueno, mis queridas gordihuenas, este fue el tutorial hecho por mi marido No se dejen hacer esto en casa No traten tu casa, en serio, es muy, muy peligroso A todos los gordihuenos que nos estén viendo A todos los maridos de las gordihuenas Mínimo que valoren cuando una se arregla ¿Es difícil o no? Feliz día de San Valentín Y no nos despedimos sin antes decirles que Más vale ser una gordihuana que tenga su esposo para reírse mucho en San Valentín A ser una heira que no tenga con quien darle a la hilacha volantín Adiós No, vámonos a cenar, ándale Déjame pongo el vestido y así voy a salir No, 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 no Mira nada más, ¿cómo me dejaste?